hola amigos estamos en alicante hoy está lloviendo y voy a aprovechar un día que no voy a la playa para demostrar cómo yo pinto la abstracción este tipo de abstracción lo primero que tengo que decir es que a la abstracción no se llega yo voy a empezar a pintar abstracto el que empieza debe de empezar con cuadros realistas aprender a dibujar aprender a hacer lo que tiene que hacer un pintor que es aprender y el arte se aprende estudiando trabajando estoy trabajando aquí la abstracción reticular que es lo que voy a hacer yo he llegado aquí, he llegado, es que el abstracto se llega no es que yo voy a hacer abstracto porque no es un concepto al que hay que llegar este por ejemplo es mi currículo de figuración una oposición que hice ya veis que yo he llegado a la norma fotografía Fernando Soria me hizo una inauguración una oposición hace muchos años los bermejo aquí en los cuadros por eso yo quiero que veáis esto porque Pedro Ortiz Miguel Fernández Jesús Luzano Saurín amigo mío ahí está la exposición de intelectualismo que yo hice en el currículo varias hojas del currículo antes de seguir antes de seguir como son varias sesiones que es lo que voy a hacer varios días porque hoy voy a enseñar la técnica reticular pero mañana enseñaré otra y otra y otra es muy importante suscribirse a mi canal que está debajo a vuestra derecha a una zona roja dice suscribirse si no os suscribís no os podéis enterar de la evolución de mi trabajo suscribirse aquí tengo un panel que he comprado para esto para hacer la prueba y la vamos a hacer con masilla yo uso masilla y la voy a hacer que el acrílico es muy guapo es muy guapo vamos a poner unos guantes yo os los recomiendo unos guantes para trabajar en acrílico porque el acrílico es mejor yo para esta técnica me he hecho una regleta de madera que es como una sierra como una sierra y ahora le ponemos aquí hacemos un poco de se seca se seca muy rápido entonces siempre hay que estar echando la boca con el pulverizador siempre para que no se me desca tan rápido y ahora lo que yo hago aprovechando el relieve es firmar porque ya se queda la firma con un relieve pal meral no olvidéis de suscribiros es que si no os suscribís yo estoy trabajando para nada bueno ya he firmado palmeral y ahora se tiene que seca la otra regleta esto pues se hace ahora es que no nos gusta esto pues hacemos así bueno ya solamente que he empezado la pintaje como yo tengo las manos pues solo tendría la piel esta regleta bueno hay otra regleta esta también se vende esta también se vende que una sierra bueno pues aquí podemos hacer una circular la limpieza la limpieza de los materiales en en el acrílico es fundamental pues la vamos a dejar así esta textura la vamos a dejar así bueno vamos a empezar a pintar para eso tiene que estar seco y lo mejor es empezar con una base de bueno esto lleva un poquito de amarillo un poco de de medio cola de carpintero lo mezclamos con la espátula y así una base un poquito que se llama oscura ahora si con la espátula pues se le va dando así le va dando así tiene que secar entonces pero ya queda los cuadros en el bajo la retícula se llama el pecito se van quedando abajo antes que las retículas si hicieran otra cosa no se había posibilidad a tu lado bueno aparte le daba la pica y lo vamos a dejar que se seque ya mañana seguiremos y para mañana seguiremos y para seguir mañana ya ya sabe lo que hay que hacer bueno me largo lo que hay que hacer lo que hay que hacer lo que hay que hacer